El guardia, nocturno. Nunca le tuve miedo al trabajo, y me han tocado trabajos de toda clase, desde feos hasta raros. Pero cuando me llamaron de la administración del edificio y me explicaron qué necesitaban y por qué me llamaban a mí, me di cuenta de que era el empleo más insólito que me habían propuesto nunca. La cosa era así. Un edificio de departamentos, bastante lejos del centro, había tenido un incidente. Uno de los inquilinos vio cómo se abría una grieta en el techo mientras desayunaba. El polvo del yeso le cayó sobre el café y antes de que se le enfriara el desayuno, ya el grupo de WhatsApp del consorcio estaba en llamas. Antes del mediodía, la junta administrativa ya había solicitado una inspección para determinar deficiencias estructurales. Antes de 48 horas, se hizo un relevamiento y los resultados fueron bastante malos. Hacía falta un estudio más a fondo, pero la alarma fue instantánea. En conclusión, por seguridad, tuvieron que evacuar y con el tiempo justo, para que los que vivían ahí se llevaran lo indispensable. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tengo yo que ver acá? Bueno, aunque he pasado por varios empleos y la verdad es que no he durado en ninguno más de tres años, hay algo que siempre he sido, bombero voluntario. Y resultó que justo en ese edificio vivía una vieja que estaba a cargo de los recursos humanos en una fábrica donde trabajé como operario hacía dos o tres años. En esa fábrica, una vez me tocó auxiliar a un compañero que tuvo convulsiones y se ve que la vieja se acordó de eso. Así que le pasó mis datos a la administración, me llamaron y bueno, acá estoy. Lo que pregunté seguido a esta información fue, ¿por qué? El asunto, me dijeron por teléfono, era el siguiente. El conserje del edificio tenía casi 70 años y podía cuidar el edificio durante el día, quedándose en una garita al frente. Por razones obvias, no podía dormir en el subsuelo donde lo hacía siempre. Pero por la noche y con los departamentos sin vaciar, algún ladrón, de esos que llaman el hombre araña o el hombre gato, podía treparse por los balcones y desvalijar el edificio. Y el conserje, además de no querer arriesgarse a estar dentro del edificio en esas condiciones, no tenía edad para andar subiendo y bajando las escaleras, vigilando todo. Además, por razones de seguridad, se había decidido no usar el ascensor salvo en caso de fuerza mayor. Con suerte serían una o dos noches, me dijeron. Al menos hasta que hicieran una inspección profunda de los cimientos y pudieran organizar una mudanza segura para los inquilinos. Básicamente, que se busquen un lugar donde estar. Pagaban muy bien. Y en negro, claro. En teoría, no debería haber nadie en el edificio porque, al menos legalmente, no era seguro. Pero la administración no podía arriesgarse a que los demandaran si saqueaban el edificio. Si saqueaban, aunque sea una habitación, todos los de administración perderían su empleo. O como mínimo, mucho dinero. Como turbio, era turbio. Pero si nunca le tuve asco al trabajo, al dinero menos. Así que, sin más, me presenté al otro día. No podía imaginar lo mucho que me iba a arrepentir de eso. Cuando me presenté, uno de los administradores me esperaba en el lobby. También estaba el conserje y la vieja de recursos humanos. Ya se habrán dado cuenta de que no me caía bien. Y todavía no tenían claro por qué me había recomendado. La recordaba como una tipa seca, terrible alcahueta de la patronal y que casi nunca devolvía el saludo. Seguramente ustedes conozcan gente así, ¿no? Se los veía bastante relajados. No sé si por inconsciencia o porque tenían claro que la cosa no era tan grave como para pensar que el edificio se les iba a caer encima en cualquier momento. El trámite fue rápido. Aunque eran las 7 de la tarde, había poca luz. La cuadra del edificio estaba desierta y los árboles se agitaban con un viento de tormenta húmedo y pesado. Adentro del edificio había poca luz y el administrador, un tal Jorge Carranza, me repitió más o menos lo que me habían dicho por teléfono. La de recursos humanos me miraba como si no me conociera, totalmente inexpresiva. Me repitieron la rutina. Una ronda cada hora alrededor del edificio y al menos 5 recorridas durante la noche por todos los pisos. Por supuesto, no firmamos nada. Para el resto del mundo, yo no estaba ahí. Confiamos en vos, me dijo Carranza cuando se iba junto a la vieja, Norma o Mabel, o algo así, ya no me acuerdo. Me quedé solo con el conserje, Don López. Era bajo, encorvado y tenía unos cuantos kilos de más. Iba desarreglado y usaba alpargatas, pero despedía un fuerte perfume a crema de afeitar y jabón. Lindo viejo. Me cayó bien de entrada. Don López me explicó las salidas de emergencia, las llaves de luz, el paso de agua y otros detalles aburridos pero útiles. Cuando ya se iba para dejarme solo, se dio vuelta a medio camino, se dirigió hacia un costado y me llamó con un gesto. Lo seguí. Terminamos bajando por una escalera hasta el subsuelo, donde el viejo tenía una habitación con lo mínimo necesario. De entre una pila de trapos sucios, sacó un llavero y del llavero soltó una llave. Sin decirme nada, se sonrió a medias y después hizo dos cosas. Me guiñó un ojo y después se tocó el otro indicándome cuidado. Me dio una palmada en el hombro y empezó a subir la escalera. Yo lo seguí y lo vi salir del edificio sin pararse a saludar. No había que ser un detective para saber qué era lo que me había dado. Era la llave maestra del edificio. Ojalá no me lo hubiera dado nunca. Abajo, en el mostrador de recepción, tenía una pava eléctrica y el monitor de la cámara de la puerta de entrada. Cerré con llave delante y me preparé el mate. Dejé todo listo, el agua en el termo y un libro que había empezado a leer al mediodía anterior. Lo primero era hacer la recorrida por dentro. Tenía que conocer el edificio. Y acá quiero aclarar algo. Nunca en mi vida me robé ni un alfiler. No se me cruzaría por la cabeza algo así. Pero tengo que confesar que tener la llave maestra me da una especie de morbo. La tentación de entrar en los departamentos y espiar la vida de los inquilinos me guijoneó desde el primer minuto. ¿Ustedes qué harían? En otra circunstancia, creo que ni yo ni nadie confesaría algo así de movida. Pero lo hago porque, con lo que pasó después, ¿a quién carajo le puede importar? El edificio tenía siete pisos, terraza y subsuelo. Lo mejor, claro, era empezar por arriba. Empecé a subir las escaleras con la linterna en la mano. Había luz. Pero por las dudas. Si la estructura se movía y se rompía algo, no iba a querer tener que bajar catorce tramos de escaleras a ciegas. Se me hizo larga la subida, pero llegué a los trece escalones de metal que daban a la puerta de la terraza. Salí y el viento casi me tiró al piso. Los relámpagos perfilaban una masa de nubes cargadas que parecían venir a una velocidad poco natural. Podía sentir el retumbar de los truenos en la planta de los pies. Lo bueno era que veía poco probable que en una noche así algún ladrón se animara a treparse por los balcones. Lo malo era que, de todas maneras, tenía que hacer el recorrido. Y como un estúpido no había traído nada para protegerme de la lluvia. Recorrí los cuatro costados de la terraza mirando hacia abajo. No se veía a nadie. No se veía nada. Todo alrededor parecía estar deshabitado. Cuando estaba yéndome, a menos de un metro de la puerta, escuché algo atrás. No estoy seguro. El viento rugía entre las antenas y los recovecos, pero me sonó como un perro corriendo. Me di vuelta esperando cualquier cosa, pero no había nada. Ya lo sabía, claro. Ningún perro podía haberse escondido y que no lo viera. Aparte, no se me ocurrió cómo podría haber llegado un animal a la terraza, salvo que esté atado. Pero no estaba, no había nada. Solamente fue un sonido. Pero algo me decía que no estaba bien. Bajé convencido de que había sido una confusión. O por lo menos, eso quise pensar. Eso me hice creer. Iba a ser una noche muy larga. Mientras bajaba a las escaleras, sentí como las puertas del ascensor se cerraban. Como si alguien tratara de accionarlo. Me quedé quieto esperando a ver si se movía el ascensor de un piso a otro. Y al rato se volvió a escuchar lo mismo. Mientras bajaba las escaleras para volver a mi puesto, sentí como se cerraba fuerte la puerta tijera del ascensor. Un ascensor muy viejo. Cuando me giro, no se veía bien esa zona, así que prendí mi linterna y marqué la puerta del ascensor. A simple vista no se veía nada y me quedé callado para ver si el sonido provenía de ahí. Lo que me sorprendió fue que se volvió a escuchar el ruido. Ese mismo ruido de las puertas tijeras, pero en el piso de arriba. Apagué la linterna, no iba a volver a subir. Y pensé que eso se debía al movimiento del edificio. Las puertas tijeras, como ya conocen, tienen varias bisagras y, al parecer, un simple movimiento de la tierra podría mover el edificio. Y, bueno, todo eso pensé yo para no subir. Un poco de miedo tenía. Una vez abajo, me acomodé en el mostrador y me subió un mate. No quise ponerme a leer porque yo me conozco. Como mucho, aguanto dos horas y eran recién las ocho y media. Faltaban casi once horas para que Don López viniera a relevarme y hacerse cargo. Caminé por el lobby, mirando los detalles, pero no había mucho para ver. Lo único interesante era una taquilla de buzones contra la pared. Me arrimé a mirar y leí los apellidos en las etiquetas plastificadas a ver si conocía a alguno de los inquilinos. Pero no. Había un buzón que destacaba del resto. Jokron. Un apellido raro. Me sonaba de algo, pero no sabía de dónde. Más allá del apellido, me llamó la atención que el buzón estaba reventado. No le entraba una carta más. Hasta había un sobre que sobresalía de la ranura, todo arrugado como si el cartero lo hubiera empujado con bronca al no poder meterlo en la primera. Miré alrededor como un chico, como si alguien pudiera verme. Yo sabía que el edificio no tenía cámara salvo la de la entrada. Así que fue un gesto estúpido. Pero se justificaba porque ya sabía muy dentro mío lo que iba a hacer. Hasta incluso antes de pensarlo. Saqué el sobre. Pero antes volví a mirar la etiqueta. Segundo B. El sobre era blanco. Sin señas. Sin nada escrito. Raro. Bueno, el caso es que no sé qué me pasó. Juro que en cualquier otro momento ni si me hubiese cruzado por la cabeza hacer algo así. Pero cuando quise darme cuenta, ya había rasgado la punta del sobre. Saqué el contenido. Una hoja sola. Escrita a mano. Me puse a leer y aunque no tenía contexto, la carta me dejó desconcertado. Y un poco inquieto. El contexto llegaría más tarde y de la peor manera. Ya me van a entender. La carta decía... Diana. Te entiendo. En el subsuelo puede hacer lo que quiera. Hay algunos que lo van a ayudar, pero vos tenés que seguir con lo tuyo. Si mi cuñado se decide, en menos de dos meses te vas a poder mudar. No es tu culpa. Así que no te tortures con eso. Pero tenés que andar con mil ojos porque cada vez se va a poner peor. Cuando gane confianza, ya no va a dudar de actuar a plena vista. De lo otro no he podido averiguar nada. Por ahora, creo que lo mejor es que saques todas las fotos y, por Dios, tira los recuerdos. Sí, como me decís, hay otros vecinos que están pasando por lo mismo. Cuanto más averigües, mejor. Un beso. Aldana. ¿Qué era eso de... El del subsuelo puede hacer lo que quiera. Don López era una especie de acosador. ¿Un degenerado? No entendía cómo un viejito de 70 años podría ser un acosador, pero todo apuntaba ahí y todo podría ser. Lo que no entendía muy bien era cómo esa diana del segundo B prefería mudarse antes de denunciarlo. O llamar a un primo para que lo sacudiera el viejo. Todos tenemos un amigo así, un familiar así. De todas maneras, algo me decía que se refería a otra cosa. Pero es verdad que Don López me había dado la llave maestra sin necesidad y me había hecho un gesto cómplice. Me insulté a mí mismo. Podría haber estado leyendo y tomando mate como un campeón y en vez de eso me acababa de meter en una movida turbia de personas a las que no conocía y probablemente nunca conocería. ¿Y ahora? ¿Fingía que no hacía nada? ¿Le tiraba la lengua al viejo cuando viniera a ver qué me contaba? ¿Le comentaba a Carranza cuando fuera a cobrar? Como ya les adelanté, cuando se trata de complicarme la vida, soy un crack. No tenía nada mejor que hacer, así que me senté a tomar unos mates y traté de leer. A la media hora estaba harto de las dos cosas y decidí hacer otra ronda más que nada para estirar las piernas. No estaba acostumbrado a estar sentado sin hacer nada. Bueno, estaba acostumbrado a no hacer nada, pero no a estar sentado al mismo tiempo. Así que empecé a caminar. Subí las escaleras y al meter la mano en el bolsillo toqué algo helado. Era la llave maestra. Hice la recorrida del primer piso, pero en el segundo caminé más despacio, escuchando mis propios pasos rebotando en las paredes. Sabía que no lo iba a poder evitar. Cuando llegué frente a la puerta del departamento B, me detuve y me quedé mirando la hoja de imitación madera. El silencio era casi total. Desde el pasillo apenas se sentía la vibración de los truenos. No sé por qué acerqué la cara a la puerta y después de vacilar un minuto, apoyé la oreja. Adentro solo se escuchaba una biságara que rechinaba de forma monótona, constante, repetitiva. Por debajo de la puerta soplaba un viento frío. Seguro se habían dejado una ventana abierta. Gracias a eso tenía una nueva opción. No les voy a mentir, me alegré. Parecía una excusa perfecta para usar la llave. Quería entrar y ver el departamento de Diana. No sé por qué, no iba a encontrar ninguna prueba de nada raro, pero... De todos modos quería hacerlo. Saqué la llave y la acerqué a la cerradura. Vacilé un minuto, sabiendo que lo que hacía no era correcto. Que me estaba justificando y que se había apoderado de mí, algo que no era propio de mi propio ser. Metí la llave y muy despacio la giré. Lo que pasó después fue el comienzo de una pesadilla. De una noche totalmente insoportable. Ojalá jamás hubiera aceptado cuidar un edificio de noche. En medio de la noche, más específicamente en medio de mi trabajo, escuché ruidos en un departamento muy especial. El segundo B. Tener la llave maestra me dio la oportunidad de entrar a buscar respuestas donde quiera. Y eso hice. Pero lo que encontré no fue justamente una respuesta, sino muchas preguntas. Al ingresar al departamento, lo primero fue el olor. Un olor horrible, pero seco. No sé si me explico. El olor de algo encerrado, no de algo muerto. Como la jaula de un animal, solo que en este caso era un animal humano. El departamento estaba a oscuras, lógicamente, y no quise prender la luz. Si la veían desde afuera, después iba a tener que rendir cuentas y, en el fondo, sabía que cualquier justificación que diera iba a sonar a mentira. Encendí la linterna y me moví. Era un desastre. Había un sillón cubierto de ropa, como tres pares de zapatillas y unas hojotas en el suelo. La mesita de café delante del sillón estaba cubierta de cajas de roticería y platos usados. Al lado del televisor, un rollo de papel higiénico nuevo parecía doblemente fuera de lugar. Pero me distraje poco con el desorden y la suciedad. Como bombero estaba más que acostumbrado a esto. Se llama síndrome de diógenes y es mucho más común de lo que creen. Aunque es raro en mujeres o mucho más común en hombres, bueno, ya me entienden. Sin embargo, lo que más me impactó fueron las fotos. No quiero decir cientos, pero por ahí. Fotos de perros. Va, de un perro. En un momento pensé que esa era la explicación de ese olor seco y estancado. Pero me acordé de que en ese edificio estaban prohibidas las mascotas. La foto que tenía más cerca era grande, parecía un cuadro. Era el retrato de un corgi. Gordito y sonriente. Pero en la esquina del portarretratos había un listón negro con el nombre Tuki. Miré dos fotos más y todas tenían el listón negro. En la foto más grande que estaba colgada de la pared, me topé por primera vez con la cara de Diana. Me la había imaginado como una señora sola, cincuentona y con cara de pocas alegrías. Sin embargo, abrazada a Tuki había una chica de unos 25 años, rubia, muy bonita a pesar de los lentes enormes en forma de lágrimas y marcos gruesos. Lentes que tenían un color amarillo que era inconfundible. Evidentemente, Tuki había palmado y Diana tenía un serio problema para superarlo. Tampoco era la primera vez que me encontraba con algo así en el trabajo. Al girarme, tropecé con algo metálico que hizo un escándalo increíble. Cuando alumbré con la linterna vi que era un plato de perro, casi lleno de alimento balanceado. Sí, el problema de Diana era bastante serio. El síndrome de diógenes por lo general se da en la tercera edad y ese plato de comida para perro muerto, bueno, es un montón. Escuchó un ruido. Al principio no lo había escuchado por el rumor sordo de los truenos, pero venía del dormitorio. Fui hacia el pasillo, caminando con cuidado. Casi no se podía pasar por la cantidad de porquerías que había. Cajas de cartón, ropa tirada en el suelo, una maceta volcada con la tierra desparramada alrededor. Era increíble que Diana hubiera podido vivir así. Al fin, en el dormitorio, encontré la causa del ruido. La ventana estaba abierta y el viento agitaba unas cortinas que habían tirado un velador al suelo. El ruido de las bisagras que se escuchaba desde afuera eran las puertas del placar que se azotaban rítmicamente. Era raro. Toda la semana hubo un viento insoportable y alguien en la condición de Diana era muy poco probable que abriera las ventanas. Eso me llamó muchísimo la atención. En un costado vi otra cosa extraña, un montón de juguetes de perro contra la pared y algunas velas. Sí, la pobre Diana había fundido bielas hacia rato. Me dio pena, tan joven, tan bonita y tan loca. En fin, volví al living y antes de salir miré por última vez. Entonces pasó algo que definió todo. Un hecho tonto, una casualidad. La linterna parpadeó y por un segundo me quedé a oscuras. En la oscuridad vi algo que no hubiera notado nunca si la linterna no se hubiese apagado. Una lucecita roja, débil, entre los almohadones del sillón, en el único lugar que estaba despejado, seguramente donde Diana se sentaba a pensar en Tuqui por las noches interminables. Mirí la mano entre los almohadones. Era un teléfono celular. La lucecita roja era el aviso de batería baja. Probé la pantalla y vi que no tenía padrón de desbloqueo ni huella digital. Me lo guardé en el bolsillo pensando en revisarlo más tarde. Y tardé menos de un segundo en compensarme de que lo hacía porque podía hacer alguna diferencia en la seguridad de Diana. Eso, como bombero racional. Pero en el fondo fue puro morbo y curiosidad. ¿Me siento orgulloso? La verdad es que no. Pero eso, estoy seguro, me salvó la vida. Y quién sabe si no me salvó el alma. Decidí dar una vuelta más por el depto, así que entré en la cocina. No vale la pena que les describe el estado en el que estaba. No di ni dos pasos y me resbalé con algo. La luz de la linterna barrió el techo y me agarré al marco de la puerta para recuperar el equilibrio. Había un líquido vaposo en el suelo. Una especie de gelatina que me recordó al gel de los pañales reventados bajo la lluvia en algunas calles roñosas. Lo que fuera, goteaba de la heladera. No pensé mucho. Abrí la puerta de un tirón, mandando mentalmente a la mierda todo el suspenso de todas las películas de terror. Lo que había dentro de la heladera no me asustó, pero mezquió bastante y la peor parte fue que no lo entendí. Había carne, mucha carne. No estaba podria, pero se estaba deshaciendo en una especie de gelatina que chorreaba y no paraba de gotear. Nunca en mi vida había visto algo así, ni había oído de nadie que hablara de algo parecido. Cerré la puerta encandilado por la luz de la heladera y giré para volver al living y salir. La linterna volvió a fallar, pero creía que ya conocía el camino lo bastante bien como para llegar a la puerta sin matarme. Entonces lo vi. No me cabe ninguna duda. La luz que entraba del pasillo por la puerta abierta recortaba la silueta de un perro. Las orejas, en triángulo, el puerto del animal. Sí, era un corgi. De eso no había dudas. No solo eso. No necesité usar el cerebro para saber que no era cualquier perro. Era Tuki. Me lo gritó todo el sistema nervioso. El entrenamiento de años en la fuerza tomó el control. Como ya me había pasado más de una vez y gracias a eso estoy acá, corrí hacia la puerta. Aunque la salida estaba justo en dirección al perro, o lo que carajo fuera eso, no había mucho para pensar. ¿Era eso o quedarme encerrado con él? Al mismo tiempo que saltaba por encima del sillón, pude ver que en la silueta se dibujaban dos ojos. Unos ojos anaranjados que metían su propio resplandor. Pero eso no me detuvo. Pasé a menos de un metro y medio de esa cosa y escuché un gruñido. Un gruñido que no era de perro. Eso lo puedo jurar delante de Dios mismo. Azoté la puerta al salir y pude escuchar como algo chocaba contra la hoja desde adentro. Algo veinte veces más pesado que un corgi. Y después, el aullido. Un aullido antinatural que se mezcló con un gruñido de la tormenta. Bajé las escaleras casi sin tocar los escalones y me derrumbé contra el mostrador. No sé cuánto tiempo estuve ahí, jadeando. No sé lo que vi. Ni quiero saberlo. Fueron veinte minutos o una hora que pasé aturdido y con la mente en blanco. Debería haberme ido en ese mismo momento. Si no lo hice, fue porque la puerta estaba ahí nomás y yo tenía la llave maestra en el bolsillo. De a poco, muy de a poco, volví a sentirme seguro. Además, ¿qué iba a decir si abandonaba el puesto? No había una sola persona en el mundo que me fuera a creer. Una vez supe del caso de toda una familia que veía el demonio. Fue en Estados Unidos, creo. En realidad, la culpa era del gato. En la casa de al lado, en el sótano, había un laboratorio clandestino de LCD. Por las noches, el gato se escapaba y se metía ahí por la ventana. Volví a la casa impregnado de LCD y, como la familia lo acariciaba, estaban todos intoxicados y no lo sabían. A lo mejor, lo que vi tiene otra explicación. Lo importante era calmarme. Recién entonces me di cuenta de que todavía tenía el celular de Diana apretado en la mano. Por hacer algo y pensar en otra cosa, me puse a revisarlo. Diana tenía un problema real. Yo solo tenía un susto. El peor de mi vida. Pero susto al fin. La pantalla del teléfono apenas tenía luz. Un 2% de batería y bajando. En el medio de la pantalla había una notificación de WhatsApp. Era de un chat con un tal Danilo. Al entrar a revisarlo, Diana había borrado todos los mensajes. Solo quedaban mensajes de voz. De ese tal Danilo. Diana, no había escuchado ninguno. Así que, mientras afuera caía una tormenta increíble, le di play al primero. Diana, ¿por qué no me contestás? La última vez hablamos bien, dale. ¿Qué te pasa? Llamé a tu mamá y me dijo que no sabía mucho de vos. Estoy preocupado. Diana, no entiendo por qué haces esto. Hace un año que estás viviendo sola. Hace un año y medio que se murió el per... Tuki. Hace un año y medio que me cortaste. No sé qué hago todavía preocupándome por vos. Mirá, no te voy a mentir. Me llamó Don López. Me dijo que no estabas bien, que mejor fuera a verte. Sí, le dejé mi número por las dudas la vez que fui a ver cómo estabas. Ya en el edificio comentan que estás pasada de rosca. Que lo de Tuki te había superado y que... Necesitas ayuda. Y si me contestás, voy. Diana, una semana y nada. Por favor, respondeme. Es un perro. No te podés aislar del mundo por eso. ¿Qué vas a hacer? Ya está. Ya se murió. Te acompañé el psicólogo. Una sesión sola duraste. Fui con vos a la curandera esa que te estafó. Me banqué que te pasaras todo el día buscando en internet. No sé qué mierda estás buscando. ¿Sabes qué? Ya no es problema mío. Estuvimos tres años juntos. Yo te regalé a Tuki. Yo te cuidé y te consolé cuando se murió. Pero no puede ser que porque se muera un animalito mandes el mundo a la mierda. Diana, esto quiere decir que el problema es otro. Vos no estás bien. ¿Qué me quisiste decir con que Tuki seguía con vos? ¿Estás viendo visiones? ¿Estás tomando algo o qué te pasa? El siguiente mensaje era de ayer. Llamé a Priscila y me dijo que evacuaron el edificio. Don López no me contesta el teléfono. Ahora ni sé dónde estás. Tu mamá ya me dijo que con ella no. No te habrás quedado en el edificio para cuidar las cosas de Tuki, ¿no? ¿Tan mal estás? No puedo creer que seas tan desconsiderada. Contestame. Estaba tan concentrado que no había visto que Danilo estaba en línea y estaba grabando otro mensaje. Y así como entró, se empezó a reproducir. Estás en línea y no me decís nada. Me pudriste. Estoy cansado de estar pendiente y que vos te cagues en mí, en lo de nosot. ¿Sabes? Ahora llamo a la policía y que manden un patrullero al edificio. Si estás escondida ahí, bancátela. Es lo último que voy a hacer por vos. Si es que todavía se puede hacer algo. Chau. Otra. En ese momento no se me ocurrió. Volví a mirar la pantalla y no pude creer mi suerte por el ida. La batería se había agotado. La pantalla negra, como un abismo, parecía que se volaba de mí. Y lo único que podía ver era el reflejo de un guardia nocturno que estaba desesperado. Me corrió un escalofrío por la espalda. El frente del edificio era todo de vidrio. Iba a tener que esconderme hasta que la policía se fuera. No dudaba de que se iban a ir cuando vieran todo cerrado. Pero había que esperar. Por ahí estaba a tiempo, se podía cargar el celular para contestarle a Danilo. Así que busqué el cargador en el bolso y no tuve dudas de que Dios estaba en contra mía. El teléfono de Diana tenía un cargador USB tipo C. El mío era de los viejitos. No lo podía creer. Una nueva idea me choqueó. Y si Danilo tenía razón, y si Diana se había quedado escondida en el edificio cuando todos se evacuaron, no sería nada raro. Teniendo en cuenta que la flaca tenía más de un cortocircuito en el altillo. No había muchas vueltas que darle. Esa chica era mi responsabilidad. Tenía que ir a buscarla. Era más que claro que no podía avisarle a nadie. Al menos hasta que la encontrara. Si estaba ahí, no me iba a quedar otra que dar aviso a alguna autoridad. ¿Y yo que pensaba que iba a ser un trabajo fácil por buena plata? Escondí mis cosas detrás del mostrador y empecé a subir las escaleras, aunque era lo último que tenía ganas de hacer. Pensé en ir al subsuelo. La puerta estaba a dos pasos, pero... Por las dudas, si había algo de cierto en lo que había visto en el segundo piso, encerrarme ahí abajo era lo más estúpido que podía ser. No había subido ni diez escalones cuando un grito, o mejor dicho, un alarido me congeló la sangre de las venas. Sentía la boca seca. Me quedé sin saliva en el instante. Fue un grito de mujer que venía de arriba. No dudé ni un segundo y empecé a correr escaleras arriba. Pasé de largo el primer piso y casi me mato llevando al segundo. Tropecé en el último escalón y me quedé en cuatro patas, tratando de no jadear para escuchar cualquier cosa. Esperaba oír pasos o ruidos en algún departamento, pero nada. Me levanté despacio y probé la linterna que, gracias a Dios, todavía funcionaba. Empecé a caminar hacia el segundo B. La puerta estaba cerrada tal como la dejé, pero no pensaba volver a entrar ahí ni por una piscina olímpica llena de dólares. Muy despacio acerqué la oreja a la puerta, listo para correr al menor movimiento, pero solo escuché el viento y el golpeteo lejano de la puerta del placar. Tendría que haber cerrado la puerta cuando estuve en el dormitorio, pero bueno, mala suerte. Un ruidito muy suave a mi espalda me hizo girar como un gato, con el corazón a punto de salirme de la boca. La puerta del departamento de enfrente estaba entreabierta y la luz del living estaba encendida. Era el departamento tercero B. Me acerqué temblando y con un hilo de sudor frío que me bajaba por la espalda, espié por la rendija y no vi nada, así que me decidí a empujar la puerta muy despacio. El departamento se veía normal, nada que ver con el de Diana, pero era evidente que alguien había estado revolviendo todo. Había cajones abiertos en una cómoda, papeles y revistas por el suelo. Los almohadones de un silloncito estaban tirados en un extremo de la habitación. También vi que las ventanas estaban cerradas y tenían cortinas de blackout. Al fin una buena, no iban a poder ver desde afuera que estaba encendida la luz. Cerré los ojos e intenté escuchar con todas mis fuerzas, pero nada, parecía estar vacío. Di un paso dentro del depto y a un costado de la puerta había un colgador de llaves que decía las llaves de Prisci. ¿Esa era Priscila de la que hablaba Danilo en el audio? Tenía lógica, se preocupa y llama a la vecina de Diana. Todavía no decidía si ese Danilo era un caballero, un pollerudo o un tóxico. En todo caso, no era un problema mío. Distraído, miré adentro de uno de los cajones abiertos de la cómoda. No lo podía creer. Tenía suerte, por una vez, metí la mano y saqué un cargador de celular. Era un USB tipo C, pero el cable estaba a punto de cortarse. Me lo guardé en el bolsillo. A lo mejor podía hacerlo funcionar. ¿Para qué? No sé, ya no estaba pensando con claridad, pero al menos así sentía que estaba haciendo algo. Salí del departamento y me agaché a inspeccionar la cerradura. No estaba forzada. Tampoco era tan raro. Si Diana andaba por el edificio, era probable que tuviera una llave de Priscila. Uno suele hacer eso con los vecinos de confianza, por cualquier emergencia. Cuando cerraba la puerta, vi algo por el rabillo del ojo. Ahí, en las escaleras. Fue una fracción de segundo, pero estuve seguro de que era una persona. Hice como si no hubiera visto nada y sin ningún aviso salí corriendo hacia la escalera. Estoy seguro de que me escuchó porque sentí pasos que también subían a la escalera. Tenía que ser Diana. Nunca la pude ver, pero apenas llegué al cuarto piso, se cortó la luz al mismo tiempo que un trueno monstruoso sacudió el edificio. Me paré en seco. Si me caía por las escaleras o alguien me atacaba en plena oscuridad, estaba jodido. Entonces, oí un lamento. Algo que es imposible de imaginar si te lo cuentan. ¡Papá! 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 Había que vivirlo. O mejor dicho, hay que rogar no tener que vivirlo nunca. ¡Papá! El grito retumbó de tal manera que no pude saber de dónde venía. Me quedé congelado, sin poder decidir si prendía la linterna o no. Por la ventana del pasillo entró la luz de otro relámpago. Por un segundo, vi una figura al otro extremo. Y entonces, me llegó el olor. Un olor a podrido intenso y pegajoso que yo conocía muy bien. Era olor a carne humana podrida. Eso, y lo que vi por un instante a la luz del relámpago me dejó totalmente desarmado. Yo era una cosa, un ovillo de nervios y músculos flojos. No hubiera podido salir corriendo ni aunque hubiera juntado la voluntad para hacerlo. Tenía más pánico que volviera a la luz y me dejara cara a cara con esa figura esquelética envuelta en una especie de camisón. Estaba parado ahí, quieto, indefenso y al borde del llanto. Me mordían los labios para no gritar. Escuché pasos, el andar torpe de alguien que camina descalzo, golpeando con los talones el suelo duro. Los pasos se acercaban vacilantes como de borracho. Escuché de nuevo la voz. Cerré los ojos. El sudor me caía por la cara. El olor me provocaba arcadas y no sé cómo me contuve. Esa cosa estaba cada vez más cerca. Sentía el roce de la tela contra el cuerpo y, creo, algo parecido a una respiración. Una cosa seca y rasposa, como si alguien soplara dentro de una bolsa de papel. Entonces, los pasos se aceleraron, los talones en el suelo eran como un bombeo de un corazón. Esa cosa horrible estaba corriendo hacia mí en la oscuridad. Volvió la luz. Yo tenía los ojos cerrados, pero me di cuenta y los abrí muy despacio. Estaba solo, pero el olor a podrido seguía rodeándome. No pensaba quedarme un segundo más ahí. Corrí hacia la escalera y, de pasada, vi por la ventana las luces azules del patrullero que se iban. Eran, seguro, los que habían mandado a Danilo. Sabía que no le iban a dar pelota, pero, por dentro, maldije haber perdido la oportunidad de que me vieran y de terminar con esta pesadilla de mierda. Corrí escaleras abajo, pero en el tercer piso... Sí, un llanto de bebé. Ni se me ocurrió ir a investigar nada. Seguí de largo hasta la planta baja y estuve a punto de abrir la puerta del frente y salir corriendo bajo la lluvia. Pero no pude. Aunque ni yo podía creérmelo del todo, no se trataba solo de irme. También estaría dejando sola a Diana, si es que todavía estaba en el edificio. Y no podía. Soy bombero y eso no es un trabajo. Eso es lo que soy. No me podía ir. Pero tenía tanto miedo que no podía pensar. Cambiaría cualquier incendio, cualquier avalancha de barro y cualquier inundación por este edificio. Nunca había estado tan aterrado. Por hacer algo distinto, saqué el cargador que agarré del departamento de Priscila y conecté al celular de Diana. Después de un par de intentos usando un pizapapeles y una libreta, conseguí que el cable hiciera contacto. Y el teléfono empezó a cargar. Tenía que hacer algo más para romper este clima insoportable. El edificio empezaba a darme claustrofobia. Necesitaba salir. Afuera, la lluvia seguía cayendo cada vez más fuerte. A pesar de eso, decidí que lo mejor que podía hacer era salir. Pero no quería quedarme empapado. Se me ocurrió que Don López podía tener un impermeable en el cuartucho del subsuelo. Así que agarré la linterna y bajé. La luz funcionaba, pero era una lamparita miserable, amarilla, que no llegaba a alumbrar los rincones. Ahí me di cuenta que había una puerta que no había visto la primera vez que bajé. Me acerqué a inspeccionar de cerca. Tenía una cerradura mariposa y estaba cerrada con llave. Claramente. La llave maestra mía. No iba a funcionar ahí. Por encima del marco arrancaba una rajadura de 3 centímetros de ancho que subía por la pared hasta el techo, haciéndose cada vez más ancha. El problema del edificio debía ser más grave de lo que dijeron. Eso no se veía nada bien. Volví al cuartucho del conserje y bingo. Colgado de un clavo había un impermeable viejo y manchado de un amarillo rabioso. Lo agarré y me apuré a subir. Sentía que me ahogaba ahí abajo. Una vez afuera, la lluvia me cayó encima, helada pero hermosa. Respirar aire fresco y el movimiento parecía algo nuevo, como si llevara meses en un submarino. Di la vuelta por el edificio, alumbrando con la linterna cada rincón. Parecía increíble que ahí afuera el mundo siguiera pareciendo normal. Al llegar a la parte trasera del edificio me encontré con algo que no esperaba. Una puerta de chapa de dos hojas, casi horizontales. Tenía que ser la entrada al subsuelo. Ahí me cayó la ficha. La puerta cerrada de adentro debía ser del cuarto de la caldera. Esta era la entrada exterior. Pero me detuve muy poco en la puerta porque había algo más. Una mancha en el verdín que la lluvia estaba diluyendo. Con la luz de la linterna era difícil decirlo pero parecía sangre. Sí, sangre. Miré hacia arriba como pude, con el agua cayéndome sobre los ojos. Y justo encima, como ya me temía, estaba la ventana abierta del segundo B. Alumbré alrededor, pensando que Diana podía haberse tirado desde el dormitorio y seguramente se había lastimado. Pero no vi señales de nadie, excepto por una cosa. Un cuaderno en el pasto. Parecía que ni adentro ni afuera de ese edificio de mierda iban a dejar de pasarme cosas. Levanté el cuaderno y lo guardé debajo del impermeable. No valía la pena terminar la ronda. Antes de volver, iluminé con la linterna de nuevo la mancha que había en el verdín. Y me di cuenta que se perdía el rastro en las puertas horizontales que había visto antes. Un trueno me hizo volver en sí y volví adentro, sin saber que lo peor todavía estaba por llegar. Entré al edificio tan alterado que tardé varios minutos en darme cuenta de que seguía con el impermeable puesto. Y que me estaba muriendo de frío. Necesitaba pensar, pero parecía que no había manera de tener ni 10 minutos de paz en este infierno. A esa altura ya era un perfecto idiota, si ponía en duda que estaba en peligro. Pero al menos yo estaba enterado. No podía asegurar lo mismo de Diana. El teléfono marcaba un 13% de batería. A lo mejor me enteraba de algo. Lo primero fue desactivar los datos. No tenía ningún apuro para que Danilo o algún otro se pusiera intenso si veían que estaba en línea. Lo primero que hice fue buscar alguna Prisci o Priscila en WhatsApp. Si eran amigas, podía ser que Diana le hubiera contado algo importante. Todo servía a esta altura. Ahí estaba. Había hablado con Priscila incluso antes que con Danilo. Se ve que Diana estaba incomunicada desde hacía semanas. Pobre. El mensaje de Priscila decía Tenés que buscar ayuda profesional, Diana. No seas de esos que le tienen fobia a los psicólogos. Tu prima fue, ¿te acordás? Hasta Don López fue, cuando tuvo la desgracia esa. Ya que hablás tanto con él, pregúntale. Vas a ver que no tiene nada de malo. Me imaginé a Priscila golpeando la puerta del segundo B y al otro lado Diana y su mugre y su obsesión sin querer abrirle. Pensé en llamar por teléfono a Don López y preguntarle qué sabía de Diana. A lo mejor el viejo sabía de alguna costumbre de la piba, dónde podía estar o algo por el estilo. Pero ya eran las dos de la mañana pasadas. No iba a joder a un pobre viejo porque una de las inquilinas estaba chapita. Casi veía la imagen. Diana subiendo las escaleras como un ratón asustado. El viejo que usa esa calma que traen los años y de a poquito le saca un saludo. De vez en cuando ella le cuenta que está triste. No, Don López no iba a ser de ninguna ayuda. Era inútil sacarlo de la cama a esa hora. Se me ocurrió que podía mirar el historial de búsqueda. A lo mejor me ayudaba a hacerme una idea de para dónde iba la paranoia de Diana. Volví a activar los datos y le di el iconito mágico que tiene todas las respuestas. En el buscador no había nada. Parecía que nunca lo había usado y eso era raro. Raro y frustrante. Pero vi un ícono que me resultó conocido. Me lo mostró mi sobrino que tiene 16 años y está en la edad de buscar actrices en internet. Y eso que el cine mucho no le gusta. Supongo que me entienden. Era el buscador del pato. Duk Duk Go. Yo sabía por mi sobrino que ese buscador no guarda el historial de búsqueda. Pero igual lo abrí. Quería probar algo. Cuando se abrió la aplicación, toqué en los tres puntitos y sí. Checkpot. Había dos pestañas abiertas. Uno de los sitios era de Brasil. Se llamaba Círculo de Amor. Una especie de secta umbanda que decía que convivíamos con los muertos queridos. Lógico. Teniendo en cuenta el mambo que tenía con Tuki. Era obvio. La otra página era un poco más rara. Mucho más rara. Parecía noruega, sueca o finlandesa. Había runas y letras con puntitos y no se entendía nada. Probé dos o tres veces pero no logré traducirla con el celular. Pero en las fotos se notaba algo bastante gráfico. Había fotos del siglo XIX de esas que se toman con los familiares muertos posando junto con los vivos. También vi un grabado antiguo. Un hombre abría los brazos frente a una tumba de piedra abierta. Desde la entrada de la sepultura salía una mano blanca de mujer. Ya estaba más que claro que Diana había estado investigando formas de contactar con Tuki. Y por lo que había visto algo, había hecho bien. Y algo hizo mal. Muy mal. Aunque no me crean, esta fue la parte más difícil. A ver, no me malinterpreten. Es muy fácil creer en fantasmas cuando estás solo con uno que gime en la oscuridad. Pero hacer la conexión entre una chica traumada por la muerte de un perro en un barrio ordinario y un auténtico fenómeno sobrenatural, eso... Eso era mucho. Obvio que todos hemos escuchado historias así. Siempre un amigo del tío de un conocido o en un video de YouTube que cuenta esos casos. Cosas que siempre pasan lejos o en otra época o en Connecticut o en Chernobyl. Ya conocen. Creértelo, aunque te esté pasando. Créanme que es algo mucho más difícil de lo que parece. Los demás chats de Diana con otras personas o eran muy viejos o los había borrado. En la galería había puras fotos de Tuki. Las aplicaciones eran las que cualquiera podía tener. Rappi, Mercado Pago, Spotify, ni una red social. Suspiré, agotado. Todavía me quedaban muchas horas. Y sí, ya sé lo que están pensando. Tenía que revisar ese cuaderno, aunque maldita las ganas que tenía. Seguro contenía más problemas que soluciones. Pero aunque no entendiera nada de lo que estaba pasando, había algo que no podía imaginar. Ese cuaderno debía ser importante. Abrí las tapas reblandecidas por la lluvia y lo primero que leí fue Priscila. Había un marcador en las hojas del medio. Una cosa hecha con plumas cruzadas, hilo rojo y una ramita de palo santo. Todo pegado con algo negro que parecía el quitrán. El diseño era bastante bonito. Una porquería hippie que tranquilamente podría ser un logo de un restaurante alternativo para chetos. Lo puse a un lado y empecé a leer. Las primeras 30 páginas eran cosas cotidianas y algunas intimidades. La vida personal de Priscila no era lo que me importaba. No tenía ganas de chusmiar. Por lo menos, no tanto. Empecé a leer en el punto en el que mencionaba a Diana. No me aclaró mucho, pero la situación empezaba a tomar forma. El problema era que la forma que había tomado no me gustaba un carajo. Leí el diario de Priscila jugueteando con el señalador y con un oído puesta en las escaleras. No sabía qué más hacer. Hoy tuve que atender yo el delivery. Diana ya casi no sale. No sé de dónde saca la plata. Creo que hace home office, pero me resulta difícil imaginarla trabajando. Cada vez se la ve peor. No me atiende la puerta, pero ya no sé qué pensar. Juraría que escuché un ladrido en el depto. No sé si hablar con el ex de Diana. No se me ocurre a quién más hablarle. La madre, desde ya que no, hace años que tienen una relación de mierda. Nunca la viene a visitar, al menos por lo que puedo ver. No me quiero meter en algo íntimo. No sé en qué anda Diana, pero está claro que le hace mal. Esta vez sí abrió la puerta. Nunca vi algo así. Me llamó la atención el ruido y cuando me asomé, vi a dos tipos cargando bolsas de carne congelada. No es broma. Eran como 50 kilos. Diana les transfirió desde el teléfono, les mostró el comprobante y se fueron. Cuando me acerqué a ayudarla y preguntarle qué era todo eso, ni me miró. Entró arrastrando la última bolsa y me cerró la puerta en la cara. Alcancé a ver dentro del departamento. Era un asco. En cualquier momento voy a tener que avisar a alguien. No puede vivir así. Le pregunté a don López si sabe qué le pasa a Diana, si le ha contado algo. El viejo no se entera de nada y es de otra época. No tiene ni palabras para hablar con propiedad, pero los he visto juntos. Me parece que ella le cuenta cosas porque sabe que el pobre viejo no entiende ni la mitad de lo que le dice. No voy a encontrar ninguna ayuda ahí. No sé si alegrarme o preocuparme todavía más. Diana me golpeó la puerta. Dijo que quería hablar. La dejé entrar, aunque la verdad me costó. Por Dios, el olor que tiene. No sé cómo no ha pescado una infección o algo así. Dijo que se quería ir del edificio. Parecía al borde de un ataque de nervios. Decía que no sabía cómo dar marcha atrás. Que las cosas habían ido demasiado lejos. Le dije que se buscara un hotel o algo, pero me contestó que Tuki no la deja salir. Yo tenía alguna esperanza de que estuviera mejorando, pero cuando me dijo eso, se me cayó el ánimo a los pies. Después, como si nada, me dio una artesanía de plumas. Dijo que era para la buena suerte que lo lleve siempre conmigo. La verdad, es hasta bonito, pero no hay manera de que lo use como accesorio. Quedará como señalador. Anoche escuché una voz en el pasillo. Una voz de mujer. No quiero escribir sobre esto, pero espié por la mirilla. Estoy pensando seriamente en irme yo también del edificio. Cerré el cuaderno y me quedé pensando. Bueno, al menos no estaba loco. Priscila había escuchado al perro y una voz de mujer por los pasillos. No dijo lo que vio por la mirilla, pero no me hace falta. Estaba de nuevo como en el principio. Solo que no podía decidir si Diana estaba o no en el edificio. Ese grito pudo ser cualquier cosa. A esta altura no pienso dar nada por sentado. La puta llave maestra, si no la hubiera tenido, no habría pasado nada. La saqué del bolsillo y la miré con rabia. La llave, común, ordinaria, de bronce, me había complicado la vida. En la parte ancha tenía pegado un pedacito de cinta de papel roñosa. En la cinta, con virome negra, hacía mucho que alguien había escrito el número 2. Me agarré la cabeza con las dos manos. Estaba pensando que lo mejor sería llamar a la administración y obligarlos a que vinieran. Que vieran todo por su cuenta y que se hicieran cargo. Pero, pensándolo un poco, tampoco tenía que decirles la verdad. Con avisarles que parecía que había alguien escondido en el edificio, ya podían hacerse cargo ellos. Después de todo, yo era un arrimado que llevo de casualidad para ganar unos pesos y sacarles las castañas del fuego. Nunca firmé un contrato para este trabajo, mucho menos para ser el hijo de Bruce Willis y el padre Carras. Sí, mejor llamaba y que se acabara todo de una vez. Era más de lo que podía manejar. Tendría que haberme dado cuenta desde el principio. Otra vez no. Ese grito venía de cerca, pero más apagado. Era en el subsuelo. Salí corriendo otra vez sin pensar. Otra vez hacia lo desconocido. Otra vez como un boludo. Bajé las escaleras como una tromba prendiendo la luz de un manotazo. No había nadie. Pero sí había algo diferente. La puerta de chapa del cuarto de la caldera estaba abierta. Adentro no se veía nada. Todo estaba negro. Estaba pensando si me animaría a revisar ahí adentro cuando, detrás mío, escuché el sonido más común del mundo. Un sonido que, en esas circunstancias, significaba que se acababa de pudrir todo. Estaba encerrado. Alguien o algo me acababa de encerrar en el subsuelo. Corrí por las escaleras y traté de abrir, pero no hubo forma. Estaba con llave. Me llegó una intuición. Terrible y demasiado tarde. Si mi llave tenía un número 2, eso quería decir que había una llave número 1. Miré por la cerradura y, efectivamente, había un pedazo de metal dorado. Alguien había puesto la otra llave ahí. La voz del otro lado de la puerta me llegó un poco apagada, pero no había dudas de quién era. No vas a salir, pichón. Don López, viejo hijo de puta. No podía creer. La voz del viejo, la manera de hablar, era la voz del viejo que ayudás a poner la clave en el cajero automático o le das el asiento en el colectivo. Pero me estaba encerrando en un sótano y encima me decía, pichón. No entiendo nada, don López. No sé qué vio ahí afuera, pero yo no fui. Ha estado pasando de todo. Hay una chica que se quedó dentro del edificio. No hay ninguna chica acá. Ya no, por lo menos. Creo que está ahí abajo. En serio que no me gusta esto. Pareces buen pibe. Hubiera preferido al otro, el Danilo ese. Pero Diana no quiso aflojar y ahí se complicó todo. No entiendo un carajo, viejo. Hay un puto perro fantasma y una mina toda podrida en el cuarto piso. ¡Déjame salir! Ah, sí. ¿Está todo bien ahí abajo? ¿No vino nadie? ¿Qué? ¿Quién va a venir, loco de mierda? Mira, ahora mismo voy a llamar a la policía. No hay señal ahí abajo, pichón. Me dieron ganas de llorar de pura rabia. Lo que más quería en el mundo era que esa puerta desapareciera para darle al viejo la última paliza de su vida. Literalmente. Déjame salir, viejo. No sé qué carajo pasa, pero todo tiene arreglo. Hablemos. Lo único que no tiene remedio es la muerte. ¿No es así el dicho, pichón? Che, acertijo. Se me está acabando la paciencia. Déjame salir ahora o se me van a ir las ganas de arreglar las cosas charlando. Se te van a ir las ganas de todos modos, pichón. Fue en ese momento que me di cuenta. Primero fue un hormigueo en la nuca. Como de estática. Muy despacio giré la cabeza. Ahí, en la puerta de la caldera, estaba pasando algo. La luz que no alumbraba estaba palpitando al otro lado de la puerta de chapa. Parece algo imposible lo que le voy a decir, pero esa luz era luz, pero no alumbraba. Más o menos como la luz ultravioleta de las discotecas, pero no exactamente. La sensación era horrible, y no solo a la vista. Mi cuerpo reaccionó mucho más rápido que mi cabeza. Hay una sola palabra. Pánico. La certeza de un peligro enorme. Lo que debe sentir una rata cuando se meten en la pecera de una serpiente para alimentarla. Y eso era yo, una rata encerrada. Y me negaba a pensar que era lo que se suponía que iba a alimentar. Pero era algo malo. No. Malo no. Maligno. Hay una diferencia enorme, aunque hasta ese momento nunca lo había pensado. Sentía que algo me miraba. No podía darle la espalda. Pero tampoco quería verlo. Sentí los pantalones calientes y mojados. Me había orinado como un chico. ¿No llegó nadie, pichón? Preguntó Don López. La reputísima madre que te parió. ¿Quién va a llegar? El viejo hizo un silencio que me pareció de duda. Después lo escuché alejarse y volver arrastrando algo. Lo acomodó junto a la puerta y me di cuenta de que había traído una silla. La chica esa, Diana, estaba enferma de tristeza. Se le notaba, si lo sabré yo. Pero por un perro, ¿te das cuenta? No sé qué les pasa a los jóvenes. Me contaba solo porque yo era el único que la escuchaba sin juzgarla. Hice una pausa y sin poder creerlo, lo escuché darle una chupada al mate. Se estaba tomando mi mate. ¿Sabés, pichón? Volví a trabajar hace dos años. Me había tomado un tiempo después de que murió mi hija. Capaz, lo viste en el diario, una bala perdida en Navidad. Una cagada. Me dejaron volver al edificio por lástima, ya lo sé. Pero si no volví a trabajar, me iba a dejar morir. Como hacen muchos viejos. Yo no quería morirme, pero tampoco quería vivir, así que vine acá. Contra mi voluntad, volví a mirar hacia la caldera. El resplandor ese palpitaba más rápido. No sé por qué me hizo pensar en el corazón helado de un reptil. Algo que nadie quería tener cerca jamás. Y yo estaba pegado. ¿Me está escuchando, pichón? Cuando empezó con el perro ese que se quería comunicar con ella, que sentía en el departamento y todo eso, estuve seguro de que estaba turula. Pero una noche tuve que subir a comprobar la fecha de los matafuegos y lo escuché. Un ladrido. Golpeé en el departamento de Diana y me abrió con una sonrisa enorme. Apenas entré, abrió la puerta, miré por encima del hombro de la piba y ahí estaba el perro. Sentado en el sofá, ¿entendés? En el sofá. Todo sucio estaba. Me cerró la puerta en la cara, muy despacito, sin dejar de sonreír. Y antes de llegar a la planta baja, yo ya había decidido qué iba a hacer. Hacela corta, López. ¿Qué crees conmigo? Para... para... Si ella pudo traer al perro, yo podía traer a mi nena, ¿no te parece? Así que hablé con Diana. Le pedí que me dejara entrar en el asunto, pero era más complicado. Así que hicimos un trato. Primero en el aire, ¿viste? Pero después, cuando quise arreglar el asunto para mi hija, ya fue cara a cara. Es como cuando compras por internet. Bueno, yo todavía estoy aprendiendo. Sí, lo sabés igual. Es una pavada, te la mandan y listo. Pero si es un auto, tenés que poner la caripela. Bueno, el precio también era diferente. Cerré el trato ahí, donde estás vos. Pero no todo tenía tanto brillo. Necesitaba darle una vida por otra y quería un muchacho joven. Si no hubiera sido tan específico, yo no hubiera dudado en entregarles a Diana. Esa piba ya no servía, estaba completamente arruinada en la cabeza. ¿Estás ahí, pichón? ¿No te dormiste? Fue por eso que decidí decirle a Diana que teníamos que darle a Danilo, el ex. A mí, particularmente, me hizo pensar que iba a aceptar. Porque de alguna forma lo consideraba el responsable de que su vida se hubiese arruinado a causa del perro. Pero, ¿podés creer que no? Esta piba se negó, ¿entendés? Se echó para atrás. Entre todas las boludeces que había dicho Don López, había una sola cosa que me había hecho ruido. Y no me pude callar. ¿Quién te pidió que hicieras esto, López? No, no tengo idea. Diana se encargó de hacer el contacto, para mí, es el diablo. O un diablo. O algo parecido. Es algo que está en otro lado y puede hacer cosas que nosotros no. Supongo que ya lo vas a conocer. Cuando llegó, pasó el problema al edificio. Entonces, como Diana no quiso comprometer a Danilo, apenas Mabel mencionó que trabajaba en Recursos Humanos de una fábrica, le dije que necesitamos a un hombre joven, sano y despierto. Y bueno, ahí llegaste vos. Bueno, gracias, te agradezco. Pero, ¿esa cosa que anda repitiendo papá, papá, en el cuarto piso, es tu hija? No es una cosa, pibe. Se llama Sandra. Cuando complete el trato, va a ser como era antes. Pero yo escuché el llanto de un bebé también, ¿eh? Se hizo un silencio. Los cuchetos ser y sorber el mate de nuevo. Parecía estar muy cómodo y yo seguía dándole charla mientras me devanaba los sesos pensando cómo salir de ahí. Sí, los Martínez. Perdieron al nene hace como 30 años. También los logré convencer para que participaran con la esperanza de que aportaran a algún candidato o alguien que ocupara su lugar. Pero la mujer le dio una CV y la cosa quedó a medias. Eso no es un bebé, pibe. Los bebés no tienen esos dientes. Entonces, agradecé que lo escuchaste. Agradecé que solo lo escuchaste. Y que nunca lo viste. No había caso. Por la puerta que daba al lobby, nunca iba a poder salir. El subsuelo no tenía ventanas y el único otro acceso era la puerta donde daba al exterior. Pero para llegar a esa puerta tendría que cruzar el cuarto de la caldera y ahí había algo. Algo que se estaba despertando de a poco y que me tenía a mí como único objetivo. Estaba totalmente jodido. Pero entonces, ¿por qué Diana quedó acá? No sé, pichón. Eso no lo entiendo bien. Supongo que no se quería separar del perro o que se arrepintió. Andaba siempre por los pisos de arriba. Estaba buscando algo. Mi hija se encargó de ella, creo. Esa cosa con la que hicimos el trato tiene que comer, como todos. Al principio se manejaba con carne, carne de vaca, carne de chancho, la de la carnicería. Pero se estaba poniendo impaciente. Entonces sí, era verdad. Diana se había metido en el departamento de Priscila, pero ¿para qué podía querer ese diario? No, no era el diario lo que quería. Era el señalador. Traté de hacer memoria. Yo había escuchado el grito en el subsuelo. Estaba en el mostrador mirando la llave y tenía el señalador en la mano. Sí, estaba casi seguro de que lo tenía conmigo cuando bajé. Lo debo haber tirado cuando escuché que el viejo me cerraba la puerta. Tenía que estar ahí. Miré desesperadamente alrededor, tratando de no pensar en que se me había caído donde la lamparita reñosa no alumbraba. No quería tener que meter las manos en las sombras. Sí, ahí estaba, detrás de una escoba apoyada en la pared. ¿Qué tenía de importante ese pegote de plumas? A ver, me dije. Pensá, estúpido. Si Diana tenía miedo, su único interés era protegerse. Y si buscaba el señalador o amuleto ese, es porque de alguna manera la protegía, como lo dijo Priscila. Ahora, ¿qué tanto podía protegerme esa cosa? En ese momento, el piso onduló bajo mis pies. Una onda casi líquida que empezó bajo la escalera y terminó en la puerta de la caldera. Haciendo que la grieta se abriera 5 centímetros más de golpe. El cable de la lámpara se bamboleó. Las sombras se movieron como en la bodega de un barco en plena tormenta. La luz parpadeó. Era ahora o nunca. Con el amuleto en una mano y la llave maestra en la otra, me balancé, ciego, hacia la caldera. Lo que pasó entonces fue tan horrible que, aunque salvé mi vida, no sé si lo haría de nuevo sabiendo lo que iba a pasar. Lo primero y lo menos terrible que vi apenas crucé la puerta fue un cuerpo. Estaba tirado a un costado como si fuera un bulto más. La cara no existía. Era una masa de huesos, dientes y pulpa roja. Pero de la oreja todavía le colgaban los lentes en forma de lágrima amarillos. Era Diana, no tenía dudas. La carne de una pierna ya empezaba a licuarse con esa gelatina que había visto en la heladera de su departamento. Fue un segundo, pero los detalles se me fijaron en la memoria. De golpe estaba sumergido en esa luz, que no era luz, tratando desesperadamente de ubicar la puerta de dos hojas, mientras rezaba porque la llave maestra funcionara también en esa cerradura. Pero en ese preciso momento, cuando apartaba los ojos del cuerpo de Diana, todo cambió a mi alrededor. No sé si la explicación sea correcta. Ni siquiera sé si se va a entender, pero yo ya no estaba en el cuarto de la caldera, ni siquiera estaba en este mundo. Pude ver, como quizás nunca antes, el otro lado de las cosas. Vio un lugar donde miles de personas caminaban en fila como hormigas hacia un agujero en el suelo. Vio unas criaturas rojas que parecían medusas flotando y supe que esas cosas eran ideas. Ideas oscuras como la bomba atómica, los virus modificados por la guerra química, el impulso de azotar a un bebé contra el suelo porque llora durante la noche. Sin que nadie me lo explique, sin saberlo, había entendido todo. Esas medusas se colaban a veces en nuestro mundo en forma de ideas, parasitando en los cerebros de la gente, reproduciéndose. Vi el infierno y todo su ecosistema. Vi que no era un lugar a donde vamos por ser malos. Era un lugar aparte, con vida propia. Un ecosistema donde el mal era la regla, no la excepción. Y lo más terrible era que funcionaba, igual o mejor que el nuestro. Completamente aterrorizado, sentí que me estaba absorbiendo, que una fuerza me tironeaba más allá del cuarto, del edificio, de ese universo. Cuando ya daba todo por perdido, el amuleto me vibró en la mano y volví a ver el mundo como lo conocía. El cuerpo de Diana, el calor de la caldera y muy cerca, pero a la vez muy lejos, la puerta. Dio un par de pasos mientras sentía que algo se acercaba desde la distancia. Era enorme. Me vio olfateado y cerré la mía. Miré hacia abajo y vi que el suelo volvía a ondular y por una fracción de segundo se volvía transparente. Más allá del suelo, un poco borroso, pude ver la forma inconfundible de un ojo. Un inmenso ojo anaranjado que me miraba a través de la tierra y me reconocía. Metí la llave en la cerradura y abrió a la primera. Salté afuera y caí en el barro. Me revolqué, tratando de levantarme y empecé a correr. Todavía no había logrado llegar a la calle cuando un ruido me hizo mirar por sobre mi hombro. Pensé que esa cosa había cruzado, había logrado cruzar y me seguía, pero no. Lo que vi fue muy diferente, pero no mucho mejor de lo que había imaginado. Las paredes del edificio se desmigajaron como si fuera un juguete. La estructura se inclinó hacia un lado y volvió a su lugar, derrumbándose sobre sí mismo, igual que una persona que cae de rodillas. Pero lo peor fue la terraza. Fue lo último en romperse, pero mientras caía, y antes de que el polvo lo cubriera todo, vi algo. Una chica de pie, mirándome. Creo que abrazaba a un pequeño perro. Obviamente, todo salió en los diarios. Hasta vi en un noticiero a Carranza tratando de zafarse de todo el asunto. Hasta donde sé, le salió bien. Seguí la noticia de cerca. No me sorprendió que nadie mencionara que se encontraron cuerpos. Sabía que no los iban a encontrar. En una semana ya no hablaban más del tema. Ya saben, si no hay cuerpos, la audiencia se cae. Pero quince días después la noticia volvió a surgir. Un edificio de la misma cuadra tuvo problemas estructurales. Algo en los cimientos, dijeron. Y parte de la red cloacal se rompió en el mismo barrio, según creían, por un desplazamiento del terreno. Yo sabía muy bien que no era por eso. Hay algo ahí abajo. Algo que no se va a conformar con casi pasar de nuestro lado. Yo lo vi. Y él me vio. ¿Se acuerdan que les dije que hay ciertas cosas que nunca se me cruzarían por la cabeza? Bueno, a esta altura ya he hecho varias de esas cosas. Una más en la lista no cambia en nada. Inicié el trámite del pasaporte y fui a ver a Carranza en persona. El tipo casi se muere. Me dio hasta pena porque no debía entender nada. Supongo que creyó que me había muerto cuando se cayó el edificio. Cuando no encontraron ningún cuerpo, habrá pensado que me había robado algo y me había escapado antes de que todo se viniera abajo. Pero cuando me tuvo delante, se puso pálido y le temblaba la mandíbula. Yo no me anduve con vueltas. Fue el primer chantaje de mi vida. Le dije que si no me daba plata, iba a la prensa y contaba todo. Que los cuerpos iban a aparecer apenas supieran dónde buscar. Que iba a terminar preso o, como mínimo, que no iba a encontrar trabajo nunca más en su vida. Además, sabía que estaba por cobrar los seguros de todos los departamentos y del edificio mismo. No podía decirme que no. Aflojó enseguida. La semana que viene salgo para Italia. Allá siempre viene bien un bombero con experiencia. Y, créanme, experiencia es lo que me sobra. La semana que viene salgo para Italia. La semana que viene salgo para Italia. La semana que viene salgo para Italia.